yo no entiendo cuál es el miedo que tienen algunos de los basureros cuando el diotí está ahí en la 414 mira yo me estoy saliendo aquí en la 41 me salí ya ustedes van a ver cómo es que se hace esta vaina porque es que uno puede estar con ese miedo ese miedo y la situación el diotí está ahí vamos a darle para allá o problema cuál es el miedo el diotí cuál es el miedo maldito miedo y maldita vaina me cortan mis tres pepinos el diotí brado olvídate de esa vaina aquí coño el basurero tiene que jugársela o problema que vaya en el diache yo estoy aquí en el petro porque me sentí con un poco de hambre no que di que el diotí que si no me sentí con hambre me voy a parar aquí a comer para el amonchín y después entonces le doy para allá ya ustedes saben estoy aquí en petro me tiran la copia